Al fin de semana una estrella, una verdadera estrella internacional que es Faye Te recibimos con un aplauso, con un besote Y sobre todo el reconocimiento del público que siempre te está esperando Bienvenida a tu casa Te les agradezco muchísimo, gracias, porque estoy muy feliz de regresar después de tanto tiempo Y pues gracias por todo el cariño que me están dando, de verdad ¿Qué es más difícil? Dime una cosa Faye, ¿qué es más difícil? ¿Cuando uno comienza o cuando uno quiere retomar? Pues yo creo que retomar ¿Qué es más difícil? Bueno, me encanta, obviamente es una sensación increíble porque está repitiendo como cuando empezaste El estar emocionado, el no saber ni qué va a pasar, el estar con el nervio Pero realmente me está gustando más esto Porque tienes un poco más de experiencia, pero al mismo tiempo es como eso, empezar algo de cero Me acuerdo que desde chavita eras una chava muy inquieta en casa de tus abuelos Que le mandamos un beso a Papi Gil, es un señor precioso Y a Mami Gil y a toda tu familia Pero la educación musical nace ahí, en esa casa, ¿no? Sí, esa casa que estamos todos loquísimos, porque imagínense mi papá músico, mi mamá cantante, mi tía cantante, la otra también Bailarinas, no sé qué, así que ahora sí que estaba rodeada de esto, no me podía escapar por ningún lado Pero ¿dónde brinca la liebre? Y sale esta niña con este éxito Pocas personas, pocas personas pueden presumir de discos de diamante Es un millón de copias que vendiste de... ¿de cuál fue? Yo creo que de Tierra a la Noche, mi papá Tierra a la Noche, y aquí está el bebé Y aquí está el nuevo, bebito Este es tu bebé Ese es mi bebé Vértigo Y único bebé, por cierto Oye, pero... Oye, dime una cosa Por cierto Este bebé, ¿qué es? ¿Qué dice? ¿Qué nos dice ahora? ¿Cuál es el cambio de fe aquí? Pues yo creo que efectivamente como persona, pues me di mucho tiempo Me di tiempo para pensar muchas cosas, para, no sé, disfrutar un poquito de eso De estar viva, ¿no? Recuperar la energía y la emoción Y como artista, pues obviamente me di tiempo creativo para hacer cosas, experimentar cosas nuevas Sonidos completamente distintos Así que vengo como que mucho más tranquila Siento que esto realmente soy yo al 100%, ¿no? Si me entiendes, muy íntimo, muy real Inglés y español Exactamente ¿Es difícil? O sea, porque el público va a confundirse ¿O estás segura de que vas hacia los dos? Y más tendencia al inglés o más tendencia al español Pues yo quise hacer un disco mundial porque creo y considero que tenemos la calidad los latinos Y mucho más en estos momentos como para abrir las puertas Ir a cualquier lado sin vergüenza, ¿no? Al contrario, tenemos mucho que dar Y pues estamos siendo reconocidos en todos lados Así, ¿por qué no hacer un disco en español para todos nosotros? Y obviamente para salir al mundo a enseñarles la misma música en inglés Así que, ojalá que sí ¿Sabes qué? Yo te deseo de todo corazón que este disco sea el más afortunado de tu carrera Gracias Que este es tu casa Siempre que tengamos la suerte de servirte en algo Gracias De estar en este escenario Siempre te vamos a recibir con un beso y llenos de alegría porque eres una gran artista Y el público es el que manda Y le damos un aplauso para que los cante otra canción Gracias por venir Gracias No se deniga siempre Igualmente, gracias ¡Sí! 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 Si me tomo el resto, sé que todo irá mejor. Dime qué es tan mal, días que se nos van, es mejor perdonar. Y tragarte el orgullo, dime, dime qué no es verdad. Tienes miedo a sentir, solo confía. Dame un abrazo, ven, suéltate. Lo único que yo puedo es enfocarte con amor. Dime qué es tan mal, días que se nos van, es mejor perdonar. Y tragarte el orgullo, dime, dime qué no es verdad. Y dime, dime, dime qué no es verdad. Dime qué es tan mal, días que se nos van, es mejor perdonar. Pero aquí estamos tú y yo, pura intensidad, fuego que jamás se apagará. Solo dime, qué es tan mal, días que se nos van. Dime qué es tan mal, días que se nos van, es mejor perdonar. Y tragarte el orgullo, dime, dime, dime qué no es verdad. Dime, dime, dime qué no es verdad. ¡Viva la情. Pala. Gracias.